El Partido Verde todavía no determina el mecanismo para elegir candidato presidencial. Mientras Peñalosa confía en un acuerdo, los otros precandidatos insisten en una consulta el 9 de marzo. Comedia Política en Hora 13. Más información www.alianzaverde.org Por el momento estamos vigentes Enrique Peñalosa, John Sudarsky y Camilo Romero, que son los que se habían preinscrito. También se discutió en esa dirección nacional la posibilidad de que Aida Bello y Eduardo Verde de la Rosa se presentaran, se ampliara el abanico. La consulta está programada para el 9 de marzo junto con las elecciones de Senado y Cámara. Eso es totalmente abierto. Cualquier persona de cualquier partido puede votar en esa consulta. Hay que pedir el tarjetón verde. La alianza todavía está verde. La puja entre el Consejo y la Alcaldía por la cabeza de Javier Ignacio Hurtado, gerente de Empresas Varias, comienza a inclinar su balanza a favor del directivo. El pedido de renuncia de los cabildantes lo tendría que resolver la Junta Directiva de Empresas Públicas, nuevo dueño de Embarias, y allí tiene respaldo total. La Junta Directiva de Embarias respalda la labor del doctor Javier al frente de la empresa, pero con hechos concretos. La consecución de la licencia del vaso Altair desde el año 2006, en Embarias venía tratando de conseguir esa licencia ambiental. Licencia ambiental que es crítica para el manejo de residuos sólidos en el Valle de Aburrá. El doctor Javier consiguió esa licencia con el plan que presentó a Corantioquia. La consecución de la aprobación del tramo excedente en la CRA. Sin la aprobación de ese tramo excedente, esta empresa no sería económicamente viable. El doctor Javier consiguió ese tramo excedente en el Valle de Aburrá.